Bueno, esto fue lo que ha ocurrido alrededor del Real Madrid en la previa de la final de la Champions y más ni menos con la negativa de Kylian Mbappé para formar parte del conjunto merengue. Es lo que dijo Benzema, el sábado tenemos una final de Champions, no es momento de hablar de pequeñeces, cada uno tiene que estar enfocado en sus cosas, Mbappé o cualquier jugador quiere hacer algo, no debe llamarme, cada uno define su futuro, que no venga al Madrid me sorprendió como a todos, pero él tiene sus cosas ahora es jugador del Paris Saint-Germain y ya está. Pues respondiendo bien Benzema, ¿no, Rafa? ¿Y el que va a decir? No es el abogado ni la mamá de Kylian Mbappé, ¿no? No, no tendría que opinar nada y tiene toda la razón de estar centrado en el compromiso del sábado, ¿no? Que es el importante. Ahora, las formas, a mí en lo personal, sí me pareció poco ético lo de Mbappé, sinceramente. ¿Sabes qué? Principalmente porque limitó al Madrid en la contracción de un jugador estelar que centró su figura en Madrid en Mbappé. Ahora está en todo su derecho de firmar o no firmar o de meterse en buscar jugando con otro con quien consigue el mejor contrato. Claro. Pero yo creo que sí le jugó un poco sucio, en mi opinión, a Madrid. Sí, sí, se paga. Sí, yo estoy de acuerdo, aunque un punto quizás en favor también, Paco, del futurista, dice, yo soy francés y también es importante para mí como francés, como ciudadano, quedarme en París, ¿no? En mi ciudad. Sí, bueno, eso de Kylian Mbappé ya es una decisión que además se ha hablado mucho y ha generado polémica. Lo de Benzema yo lo entiendo perfectamente y habla mucho de la madurez del momento de Benzema, la madurez dentro y fuera de la cancha. No solamente que Kylian Mbappé es su compañero en la selección de Francia. Pero amigos. Y que hay un mundial en puerta y que es importante una buena relación, desde luego. Tiene a unos días la final de Champions, ¿no? Claro, quería, en la pregunta se pretendía que hubiera polémica y que se generara algo que Benzema me parece que cortó a tiempo y lo hizo de manera correcta y apropiada, ¿no? Ahora, Pietra, es contrato hasta el 2025. Tampoco es así que tú digas, qué bruto, cuántos años, ¿no? ¿Se cerró las puertas de manera definitiva para el Real Madrid en el futuro? Pues a mí se me hace que sí, porque como quedaron dolidos, y lo escucho por todos lados, están dolidos en el Real Madrid, muy dolidos. Pero sí también diría de Benzema que no son pequeñeces, ¿no? Porque sí se le dio la vuelta al mundo esta decisión de Kylian Mbappé, como si le hubiera dado la vuelta si también hubiera aceptado la oferta que le dio el Real Madrid. Es decir, yo pensaría que para como quedaron de dolidos en el Madrid, sí se cerró las puertas. Sí. Aunque el contrato sea poco, igual va a venir otro equipo en Inglaterra, no sé dónde, se lo quiera llevar al 2025. Sí, ahora, si queda nuevamente campeón del mundo, si la rompe en el Paris Saint-Germain y existe la posibilidad... Si ganar la Champions. Y yo creo que el Madrid lo va a volver a buscar en este momento, si ambas partes no coincidieron y el Real Madrid está molesto, ¿no? Bueno, vamos a hacer contacto justamente hasta París, donde se estará llevando a cabo este fin de semana, la final de la UEFA Champions League, entre el conjunto de Liverpool y el Real Madrid. Allá se encuentra nuestro compañero Michel González. Michel, te mando un fuerte abrazo mucho. Se habla que quizá ahí en ese lugar el Liverpool parte como el favorito para el partido, que es lo que percibes, lo que se siente ya una vez que has llegado el día de ayer a París. Michel, te mandamos un fuerte abrazo. Bienvenido a Fútbol Picante. Gracias, Adal, amigos de Fútbol Picante. Un placer saludarles desde París. Ese Adal es un tema muy dividido. Hay gente que apoya al equipo de Liverpool y que desea que Mohamed Salah sea el jugador importante en la final. Y hay muchos otros que apoyan también al Real Madrid y que quieren que Karim Benzema anote y levante un título más con el conjunto merengue. Con información a la que hemos tenido acceso y que ha llegado en las últimas horas, es la situación de Jurgen Klopp, que asegura que esta final no será una revancha después de lo que sucedió en Kiev en el 2018. Y las buenas noticias para el Liverpool quizá es que pueda tener a Thiago Alcántara, como el mismo técnico lo aseguró, tiene posibilidades de jugar, lo mismo que Virgil van Dijk y su figura Mohamed Salah. Del otro lado el Real Madrid con equipo completo, más completo que nunca me parece, va a llegar el conjunto de Carlo Ancelotti, con la única duda para el técnico italiano de quién será ese tridente ofensivo al que ponga para enfrentar al equipo de Liverpool. Se habla poco, es una realidad de la final de la Champions. El día de hoy lo que vimos fue la llegada de periodistas, muchos de Inglaterra, de España, de Argentina y de Italia, particularmente para cubrir lo que va a suceder en la final. Nos tuvimos que venir hasta Roland Garros para tratar de encontrar aficionados, de encontrar público, de encontrar gente, pero de lo único que se habla aquí es de Rafael Nadal, del tenis y de la posibilidad de que el español levante su título número 14 aquí en el Abierto Francés y de incrementar ese legado que ya de por sí es grandísimo de 13 títulos en Roland Garros. Adal, es todo desde París, regresamos con ustedes al Estudio de Fútbol Picante. Gracias, Michel, fuerte abrazo.